Soy Laura Alquimia. Hoy te daré los 10 puntos que indican que una casa tiene actividad paranormal. Punto número 1. Cambios bruscos de temperatura, descenso de la misma. Punto número 2. Interferencia eléctrica en la instalación de la casa. Punto número 3. Densificación del ambiente. La energía magnética de las personas que habitan en esa casa parece condensarse. Punto número 4. Objetos que desaparecen o cambian de lugar. Punto número 5. Golpes en las paredes y techo. Ruidos de arañazos y quejidos. Psicofonías en aparatos emisores de audio. Punto número 6. Olores extraños. Regularmente ha podrido o ha muerto. Punto número 7. Fenómenos fotoeléctricos. Fotoeléctricos. Espontáneos en diferentes partes del inmueble. Punto 8. Falta de concentración en la mente de los habitantes de la casa. Producido por asinapsis neuronal. Punto 9. Levitación de objetos. Punto 10. Animales con extraño comportamiento, como inquietud, irascibilidad o inclusive tremores. Punto 10. Si encuentras más de 6 puntos mencionados, tu casa tiene actividad paranormal. Esto es para Cuéntame tu historia de terror.